Yo voy a hablar de dos de ellos sin más, pero no es porque sean mis favoritos, sino simplemente porque hemos decido así. Voy a hablar del número dos, que creo que es Churebets. Yo soy diseñador gráfico y entonces, bueno, pues muchas veces busco la simplicidad, con pocos elementos contar mucho. Sé que es un cartel que seguramente recordará a muchos de años anteriores, pero me gusta mucho esa S y esa F con ese toro tan pojimanco, no sé qué clase de toro podría llamarse o de qué canadería podría ser, y ese corredor formado por la S. Entonces, esa simplicidad es lo que he elegido.